Muy buenas a todos, bienvenidos a este todo poderoso canal ¿Te gustaría manquear con una skin diseñada por los mismísimos arcángeles? ¿O por otro lado te gustaría prosear con una skin bien bacana para llegar hasta Challenger? No te preocupes, el Tito Black te cumple este sueño Y para ello realizaremos un sorteo semanal aquí en el canal Para poder participar, debajo de los comentarios tendréis que dejar vuestra ID Y justo debajo también deberéis dejar la skin o campeón que deseáis que se os regale También dejad un comentario para que Youtube nos clasifique como spam respecto a dicho vídeo en el que estéis comentando Por último tenéis la campanita, por ahí para activarla tenéis que suscribiros al canal Y no olvidéis que tenéis en la descripción del vídeo también las redes sociales de Vampire y Spons si las deseáis seguir Así que nada más chicos, después de comentar esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Ellos llevan triple AP De hecho es mal, me voy a hacer, me tengo que hacer full AP la puta Triples, triple si no se hace AP también el valor Yo de hecho me voy a hacer, lo primero que voy a hacer es defensa AP Todo, menos Nasu, puf Yo de hecho Yo de lo contrario, ves full asesinos y no, los vuelas Bueno, Nasu pega daño verdadero, también te digo No pega AP ni daño físico No, pero bueno Yo me lo he de Dan si luego ya No, el Nasu es puro daño, de hecho es daño verdadero Y la tercera daño AP El único daño físico que tiene es su básico No, no, no es la Cali Vale, ha empezado en rojo Lo voy a estar poniendo así No voy a ser a fin, no sé si es que está puleándole al otro ya un rato ¿Cuál es ese item de Gargoyle en inglés? Gargoyle Se llama Gargoyle Yo la Gargoyle, cuando no la habia visto de pequeño Gargoyle O soy yo muy guayado No, yo si la habia visto Yo si la habia visto Joder Gargoyle, loco Una plaza seria Es que estamos ya boomers tío Jajaja Y ya si veia los motor ratones Eso ya era la hostia ¿Cuál? ¿Los Street Shards dices? Jajaja Los motor ratones se llamó Unos ratones que iban en moto No, yo vi unos tiburones que iban en coches tío Y todas esas minas Está bien, está bien eh Oh, ostia Uff, ya estaba dando serie de los 90 Jajaja Figuiendo también eh Nos dos tenemos frio Uff, 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 uff Se ha quedado ganada Que buena La serafine esta nivel 1 eh Esa acaba de venir, estaba FK Le he pegado un hachazo eh Espérate, le voy a robar esto de aquí Está bajito de vida también el baro Cuidado, cuidado No, la van a liar con la cata tío Doble para ella Es que no se que hacen ahí dos horas tío Que retrasado No te calientes cabrón Tío 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 Y esta Esta aquí esta eh Y yo estoy yendo pa'l La Asu no puede ayudar, esta la F Vale Me acabo de llevar otra vez la... Vale Ole Eh, la he reventado Eh, me llevo el otro Crab eh Yo voy a ir full resistencia mágica, pero como un cerdo, así os doy más escudito también a vosotros. Sí, sí, este es full resistencia mágica, el Varus vape, tienen full daño mágico, porque en la supera... Sí, 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 si me he comprado hasta la resistencia mágica de primer objeto ya, directamente. Yo estoy por comprármelo también, en roster espiritual. Pero voy a pedir limpiar Olaf, hombre. Es que a mí me renta mucho, porque si es la ulti, me mejora todo. Uooo, se ha quedado la serie al final de la vida, tío, qué pobres. Tío, qué cojones se hace el puto Pantheon. Me voy a comprar las botas estas. El Asun está, el Asun está saqueando una mierda, eh, literal. Creo que has taqueado solo dos mil. Tengo Várgola. Yo también breve este Várgola. Tú abrís a me, me meto yo a saco, y luego después entras tú, y te tiro ulti. Yo creo que me va a quedar con el Nasus, eh. No quiero que farme nada. Hombre, tenemos buena otinza, y si el Pantheon se mete conmigo... Yo dejaría que lo inicien ellos, eh, con Pantheon y Galio. Mira, mira abajo, mira abajo, Seraphine no tiene flash. Abajo, 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 abajo. Voy, 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 voy. El Sireni está muerto. Seraphine no tiene flash. Ahora está ulti, la paro. Easy. Sí. Quiere ir a por el otro. El Pantheon todo loco. Mira, mira, mira la Evelyn. Esta ya estaba, estoy viendo. Sí, sí. Nada, nada, nada. Podemos intentarlo si quieres. Sí, sí, sí. Si a Evelyn ya le nerfearon lo de poder sacarlo con la otra. No, bueno, yo igualmente sonido. Si viene por aquí... Mira, mira, mira. Ya se va, eh. No te preocupes. Se pira. Suelo está la cata. Tienes cangrejitos también. Cuida con la serie, va por culo. Joder. Ya estoy freezeando aquí a Mortalna. Voy a meter Harpus aquí abajo y vamos a Haraldo. Bien. Oh girl, vaya ulti a tirar a la barhutti. La pared. Jaja. Uff, dios, casi nos hace mierda a los dos. Cuida ahí, cuida ahí. Si resistimos el early y los ganks de la EV, fe yo creo que es GG Y la kata no está rompiendo mucho Y el last tiene 0 staff, creo que has atacado a otras minas Estoy en medio, para tirar ulti arriba abajo, lo único que la celacin no ha ido Cuando el carry sea malo se va a morir Ya, está tu guardia al medio, me cago en la puta Yo tengo gargola también ya, así que Me va a quedar que tengo 4k Me va a quedar por medio, por si te tiro ulti araldo No me quitan nada, loco Ahí está la otra Joder tío, han matado al panteon eh, está la kata a tocar ¿La revientas? Está la EV yendo por medio eh No sé si me va a entrar a mi, es lo que va a hacer La tiene en el río ahora mismo Mírala, mírala Esa es el veda, yo no voy a poder espalhar Tengo 4k y pico como chile Tengo a seraphine en medio también Está yendo seraphine para el 2 Ya me va a quedar Se lo voy a reiniciar Se lo voy a reiniciar, se lo reiniciar Se lo reiniciar Ha tirado ulti en medio la seraphine Lo he visto, lo he visto Vaya que son malísimos tío, por favor No hay que perder esto, que son arribles Yo tengo TP, yo tengo TP El Varus ha tirado una ulti antes a la pared Y yo estaba yo ni cerca Está aquí, está Evelyn Entrale a la kata, tengo ulti eh, por si entra Entrale a kata, tranqui Estoy yo ahí Pero tampoco te vuelvas loco cabrón Que no llega No tío Te has metido mucho cabrón Joder tío Pero de gracia, pero venía a ayudar mami Que están diviando las fotronas Con el ring cabrón Se ha calentado eh No tío, es que he sido un Un... Nada, nada, nada Tiraba un poco medio y ya está De hacer a fin de momento va muy mal también Cuidale Leandro Se lo están haciendo No, yo creo que no Lo que va Que si Pues yo lo habría eh Que son malisimos, que no se lo están haciendo loco Me lo estoy diciendo que estos son malos Juega seguro y ya está, todos juntos todo el rato El aeve yo creo que a lo mejor no tiene ni visión de aquí Cuidado si esta por aquí, cuidado Hombre la ulti no la tiene, la gasto conmigo Pero ya está, si es que ya te digo que son muy malos Tío suele que ir juntos Cuidado Si os quedáis a mi lado yo tengo mucho CC Voy a comprar Tengo ulti en 40 Yo voy a conseguir el ulti Uy mira me ha buscado la cata por esto que me hizo ¿Hoy libra Lo que hace? Lo que hace solo el... Lo que hace, se lo está haciendo a la otra hora eh Ya lo estoy viendo pero es que... No me jodas tío Yo me piro tranqui Si no me quita nada, mira lo que me quita el baru Menos 10 Se van a meter todas peleadas eh, aviso Popea de tele ¡Dios! No nada, si de momento no quitan vida No te preocupes, si yo voy full tanque Menos más que tú y yo Puxa del medio Puxa del medio Si yo voy full de resistencia mágica No digo otra cosa tío No me baja la vida No, lo ibas a doblar con el Smael Desgraciado ¿Y yo por qué? Si no estaba el cabrón Si no estaba el cabrón Me has doblado como jungla entonces No, ha sido la puta Kaisa La Kaisa lo ha empezado y se ha puesto a pegarle Y se lo ha dejado casi a mitad de vida Entonces ha entrado Evelyn y se lo ha llevado Osea no tiene más Culpa del jungla tío No le da orden a la Kaisa No tiene cerebro Vamos al cangrejo de rival No, no, no No lo pone en la mesa tío Podemos divear si no a este Mira ahí esta esta eh Podemos intentar divear aquí arriba eh Mira aquí hay que poner ward Deja que entre yo que yo me llevo el agro de la torre eh A ver se va a pirar Pillamos torre Ten cuidado que no tengo ulti eh No te metas muy al loco Va a reportar por robarme los minions Pues te va a robar la jungla Lo pillo lo pillo lo pillo lo pillo lo pillo No soy yo eh A mi no me quitan vida Fuera 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 Mira viene pantheon Seguimos seguimos La torre chaval Cuidao Cuidao Nooo pa que te metes la torre cabrón Te he salvado No ya de ahí ya me veía muerto Es que va a ir full grilli cabrones Normal Va a ir full de mambo pero un nivel muy alto Que no son tan malos Cabrón si estoy sin mana y os metes hasta full Pues me meto yo Si no te llegara ese toque de torre Te le ha dado yo el escudo No no que va que va He matado la ven con la promela Y yo no tenia apenas vida y mana No la culpa es vuestra Deja que entre yo que lo gasten todo conmigo Que de verdad es que no me quitan nada Entro yo que me tiren la cata a la ulti Y la ser a fin Todo lo que quieran Y ya despues entre vosotros Pero si yo puedo tanquear tambien Si mirame como voy yo Ya Pero si tu mueres Eres un jungla Y es mucho mas necesario que yo Yo soy un support Yo tengo que poner pecho No pasa nada Mira que medio Mira ese esta muerto ya Es que ya te digo Son horribles tío Son malos El varu y la ser a fin Se han tirado cada ulti Yo creo que todavía no me ha dado una ulti del varu Y ha tirado dos en linea Yo ya tengo rostro espiritual Asi que yo tengo una robada espectacular Si yo tambien Vamos a esperar a que tenga yo la ulti Y hacemos una trampa ahí por ahí Mira el Nasu viene aqui Con rabia Yo ya tengo el nepe Medio eh Medio podemos mirarlo Si 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 le podemos reventar eh Mira 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 lo que me quita Mira 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 me meto me meto eh Haga hasta la ulti del varu otra vez eh Yo estoy aqui cuando querais cabrones Vamos vamos Me piro me piro Uff si me he ido a 10 de vida cabron Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Cuidado cuidado Atras 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 No metais bajo torre No me jodas No Pero tio No Sao que haces ahi Pero que haces ahi Pero que haces ahi Vais doblado No 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 Si vais doblado Pero si llevamos media hora de 10 de vida Si van a molestos cabron Creo que ya ahi no puedes entrar desgraciado Ah no no puedes entrar con dos tanques por delante Que perro No puedes entrar con dos Con dos tanques por delante dice no puedes entrar Fua Ahi yo no entro Pero si me he muerto dos veces por entrar con vosotros Que yo no aguanto tanto desgraciado Que va perro No no entonces tu que haces Nada mas que pusheas tu no matas no? Claro Vaya cierra mas troll tu No no me he muerto dos veces porque me habéis vendido Una polla Pero que te vamos a vender? Bueno Una arriba y la otra Tira ya para eso que necesitamos ese Ese drake si o si Eh que pasa master? Un juego que te mata eh? Ostras que se me mata la doble No me ha dejado nada tu Tengo ulti en 15 Espérame un poquito Pues mira lo que me tira Mira lo que me quita esa sabes? Vaqueate ya Vaqueate ya Vaqueate ya Vaqueate ya Y curate Que no que no que yo me curo por ahí Hazme caso Bueno yo puedo hacer mucho tiempo Me falta huevos no Me he muerto dos veces por serazo Que diferente Pongo yo el pecho eh? No viene Mira 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 tengo serafin Tengo serafin Por si acaso entra la otra Pongo el escudo ya Se han ido se han ido suele fuera Podemos hacer balón eh? Campeamos como si vamos a hacer Podemos hacer como que lo vamos a hacer Veniros veniros Vamos a hacer trampa aquí Que no tienen guay Vamos a hacer Todo 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 Vente salve un cabrón Que no te vea Que viene la EVE Ya veras como la Evelyn viene Mira mira la mira Si es que no falla Ya esta ya esta la ulti Fuera fuera La T se cae eh Ojo 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 Todos juntos Todos juntos No te posicione ninguno Ya esta Si entra quien sea yo lo paro Madre mía Sao antideportivo Sao antiequipo Sao antiequipo Sao antiequipo Sao antiequipo No juega con el equipo No La primera vez vendido dos veces Yo me voy a pushar como un desgraciado Sao antiequipo No No Al Sao lo vendéis Y después decís donde esta el Sao ¿Sabes? Sao antiequipo Sao solamente mira por su propio interés Por aqui no tienen visión eh Podemos probar una cazadita Y aqui tampoco eh Podemos hacer la misma de antes Viene Serafin Viene Serafin Si Pues esto nos ven ya kilómetros Entramos 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 Vamos, 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 vamos Tengo, tengo anasus Tengo anasus Lo paro Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos No tienen torre Vamos, vamos No, 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 no Yo el lazo no lo veo Está el panteón No, 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 no Tiene war, tiene war Tiene war Tiene war Tiene war Que si vamos Estoy viendo, estoy viendo Yo tengo ulti Lo tengo todo eh Pues meto muchísima defensa La ulti de la otra no hace nada Mira, vamos Meto el heal ya Por si la cazada Os baja Me cago Pues nada Tenia ambición Tenia ambición Tenia ambición Pues bueno Pero esta ya se va Tenia ambición tío Es que aunque Creo que si le sigue haciendo O sea, no le hace tanto daño Como antes Pero si le hace algo de daño No, pero es que Entrae a tirar smite Si, si Le sigue haciendo daño Pero le quitaba Es que por eso te digo Que si lo hace bien Y suma daño Le quitaba ya campeona Vete, vete de ahí, loco Yo estoy muerto Corre platano No llego, no llego Nada, defendemos Defendemos Y cuanto pierdan Nashor No hacen nada eh O sea, es que lo reventamos Pero una No hay que pelear ahora Joder tío Ya te digo Muy juntitos tío Es que la defensa que tenemos No la van a poder pasar Entre el escudo del panteón Yo... Somos muy tanque De la única manera Que nos pueden ganar Mira a la cazadita Y el panteón que no se va tío Pero vete Ese pago como mierdas No sabía que estaba de ahí tío Pues... Porque me echa la gargola Si no me parte No tengo ulti tío No puedo subir Te van a matar por puto Si porque la... Huevo... No pelee Porque la otra no hace como... Ya viene el... El de esto eh Ten cuidado por ahí Ya viene anciano Yo tengo el horario La ulti... Si pega la ulti hace daño A monstruos Pero no pega No puede pegar el daño de... ¿Cómo se llama? El daño de... El de ejecución Nada... Este no lo empezamos Si viene Evelyn Mira, 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 mira Han entrado eh Han entrado Se lo están haciendo... Vente, vente, vente Rápido, rápido Métete que meta ulti Métete ya, 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 ya Peleamos antes de que lo hagan No, cabrooooon Ven pa mi, ven pa mi No te vayas solo Vete, 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 vete Si puedes Ya tengo TP Viene Panteo, viene Panteo No, aguantamos, aguantamos Aguantamos Mételes, mételes Dale, dale, dale Estoy en, estoy en Se ha ido la Eve también por aquí Está por ahí la Gatarena eh Venga, vamos, vamos Matades hija de putaaa Vale, ven, venga Atrás, atrás, atrás Ruseamos No tienen, no tienen Ruseároslo Ruseároslo Espérate Yo 20 segundos Lo hacéis en menos de 20 segundos Yo creo que Después de venir con TP o algo Sino a las malas Espera, te voy a ir yo por el lazio O peleamos Eso te iba a decir Cuidado, cuidado, cuidado Esta Kata también eh Con cuidado Si lo matais, lo matais a los dos, ¿eh? Sí, pero la cata... Uno de vosotros va a morir. Tío, venga ya y me como yo toda la hostia, madre mía, loco. Se me va, se me va. Empezadlo, empezadlo, empezadlo. ¡Dragón, dragón! Y mira que en la segunda farm aún nada, tío. En minions, joder. Pues si queréis le vamos a pelear, ¿eh? Pero es que si le damos tiempo que review a Evelyn ya no vamos a poder. Me puedo meter de flaseo ahí. Flaseo y daunteo, ¿eh? No tiene ulti. Flaseo, flaseo y daunteo, ¿eh? Cuanto se me da un puto cc. Ir a por ellos, ir a por ellos. Va, 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 va. Es tuyo, es tuyo. Miren Asu, vienen Asu por aquí, cuidado. Buah, está pegando al dragón, ir al dragón. Claro, el dragón, 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 bla, bla, bla. Es nuestro, es nuestro, vamos. Y muere, este muere, este muere. Lo pillo, lo pillo, lo pillo. Ya no morimos, pero ni para atrás. Es que va, no ha morido. Ya ha morido. Solo me muero yo, hombre. Atrae, Eve, atrae, Eve. Está reventada y no tiene ulti. Sí, pues literalmente, si ganamos las partidas, ¿por qué no le he dejado farme a la naciónerle? Porque ese ya me pega un shock a vos de mitad negra. Easy peasy. Y eso que no ha farme. Claro, porque mi Kaisa va dura también. Mi Kaisa va fuertota. Es que abajo no lo hemos comido. Yo debería de hacer el balón. Yo solo sé que los pepeinazos me los he comido yo toda la partida. ¿Qué no se va a hacer? Poder, es que... Me haría la marca de la bisal, pero es que no tenemos daño de aquí. Yo digo que vais de tanque, pero me he comido yo todos los ostias. No os paro. Por lo mejor te has comido todos los nepes. No, eso los comerás. Nosotros lo calentamos, pero en DPS se la comió a ver luego. Me ha puesto ahora abajo. Yo voy mega tanque. Nada más que no tienen daño físico, no tienen daño ahí al momento. Es que no me tira ninguno. No, voy a hacerme algo más de daño, tío. Es que no se... No se lo coge la Kaisa, pues... Me voy a hacer una Trinity, ¿sabes? Porque... No me la llevo, tío. Sí, que vamos, mutanque. Fíjate un poquillo de daño. Tiene que hacer una Trinity por ser aso, pero vale. Nah, esto está ya vendido, ya. Vamos juntitos y acabamos... Hacemos trampanazos y fuera. Yo ya no confío en vuestras palabras. Yo la puse de abajo. Un desgaste. Tú tienes que quedarte a mi lado, puto. No, me he quedado a tu lado y me he quedado de puse de arriba. Con la fuente de vida, vamos, oscuro una barbaridad. Yo la puse de arriba, yo la puse de arriba. Loco, loco, ¿dónde va este? Uff. Se ha metido muy a lo loco el Panteón, eh. Yo la puse de abajo. Ya la ha tirado aquí, ha hecho el Panteón, malo. Buenísimo. Mira, 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 mira. Madre mía. Muere, muere. Madre mía, qué malo el Panteón, chaval. Cuidado, eh. Cuidado que no tengo... Nada, de que me peguen. Eso es lo de los huevos, a ver. Nada, de que me peguen lo que quieran. Tiramos medio... Déjale, déjale. Vamos a aguantarlo aquí, vamos a aguantarlo aquí. Que están ellos tirando torres. Que me peguen, que me peguen. Mira, mira, mira. Es que no me bajan, tío. Mira todo lo que me pega. Hostia, qué cabrón. La flecha esa sí me ha dolió. Me he metido 1.400 con la Q el cabrón. Pero bueno, le hemos ganado por esa flecha. Aunque se pega por vida máxima, desgracia. Claro, claro. Pero da igual, si has tirado tu medio y abajo. O sea, estaban los cuatro perdiendo el tiempo conmigo. Y está el Nexo a 800 de vida, cabrón. A ver si no muriera el Nexo. Nooo. Yo iba a dar al Nexo, pero es que mira, no hay minions. Ya os quiero a Nexo, cabrón. A todas por todos. Shao quiere venganza de nepe, ya. Joder, que si quiero venganza. Venganza de nepe. A ver, un pario. Venganza de nepe. Una nepe venganza. Es uno desgraciado. Bueno, no me ha quitado el MVP porque se ha ferido un montón. Yo tanqueo, yo tanqueo. ¿Dónde está la Fiora? Uno contra cuatro. Tanqueo mis huevos. Nada, nada. Estas retapas no me he comido yo. Bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!